Sí, yo vengo a presentar un libro, el último libro que escribí, que se llama Escenarios del Cambio, que sobre todo lo que habla es de los cambios que se están produciendo en nuestra época, que no son cambios solamente de los últimos años, son cambios que tienen sus raíces décadas atrás, pero que yo creo que en las últimas dos décadas, o sea, en la última década del siglo XX y en las dos primeras décadas del siglo XXI, se han acelerado. O sea, esos cambios que venían insinuándose, que venían preparándose, se han ido acentuando. Por ejemplo, todo lo que significa la comunicación virtual, que explota con el teléfono celular. El teléfono celular inteligente, el smart, es un teléfono que lo que permite es modificar completamente las comunicaciones del ser humano. Se acabaron las fronteras, aparecen las redes, en fin, es un cambio radical. Y a ese cambio se agregan otros, ¿no? Por ejemplo, la explosión de las diversidades. La explosión de las diversidades es otra característica de esta época, ¿no? Lo diferente, lo diverso, cómo está ocupando un lugar cada vez más importante. Rechazando lo que es uniforme, ¿no? Les gusta, hoy a la gente no les gusta la uniformidad, les gusta afirmar la diferencia, bueno. Y ahí hay todo un proceso, ¿no? Entre uniformidad y diferencia que lo trato en uno de los capítulos. Bueno, el libro tiene 12 capítulos, y en cada uno de esos capítulos trato un escenario del cambio. Porque yo soy sociólogo, pero los sociólogos tenemos a veces la tendencia a hablar en difícil, por decirlo rápido, ¿no? Yo traté de que este libro sea de una lectura muy amplia. Gente, obviamente, informada, ¿no? Gente preocupada, gente informada por las situaciones. Pero no necesitan ser un profesional ni un especialista para leer el libro. En algunos casos yo hablo de lo más en tono de, digamos, de opinión, ¿no? Me trato de no opinar demasiado sobre la conveniencia o no del cambio. Porque creo que hay, en primer lugar, resistencias al cambio. O sea, hay miradas nostálgicas. Al mismo tiempo que hay cambios, hay miradas nostálgicas. Respetables. Yo ahora voy a decir algo de eso. Y también hay otras miradas muy optimistas con respecto al cambio.